... Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas. ...de Marbella aquí en el estudio de M95 Televisión... ...que está retransmitiendo en directo toda la feria... ...desde el coque comenzó... ...y aquí estamos con los invitados... ...porque aquí realmente todo el que quiere venir... ...está invitado a venir a hablar de sus cosas... ...eso sí, nada de política que no es la época ahora... ...ahora la época de divertirnos... ...y hemos invitado a una persona también... ...que para mí es de ser un doctor... ...con mucho prestigio... ...que viaja, está siempre estudiando... ...está siempre informando... ...y nos apetecía mucho porque además... ...le caracteriza su simpatía... ...y la forma de contar las cosas... ...así que bienvenido... ...mi querido doctor John Garand... ...a aquí en nuestro estudio de feria... ...¿qué tal, cómo está? Muy bien, Elena... ...el tiempo pasa volando... ...y bueno, ahí seguimos en la clínica... ...en Centro Plaza del Online Clinic... ...y sacando cosas nuevas... ...porque ya sabes que nosotros nos ocupamos... ...sobre todo con el tema de longevidad... ...o sea que a pesar de que pase el tiempo... ...nosotros intentamos ser cada vez más joven... ...sí que es verdad... ...porque yo lo que te estaba comentando... ...que no sabemos, nadie sabemos el tiempo que vamos hasta aquí... ...pero digo yo, si el tiempo que estamos aquí... ...pues estamos bien... ...nos encontramos bien sobre todo... ...nos encontramos bien nosotros mismos... ...pues mucho mejor lo vamos a llevar... ...no, lo vamos a estar felices y contentos... ...cuéntame un poquito ahora... ...cómo ha avanzado toda la tecnología... ...cómo avanza, porque también la alimentación es importante... ...no yo, y ahora en verano... ...que viene el verano que muchas veces nos debilitamos... ...¿cómo van ahora? ¿Ahora qué nos podía decir? ¿Qué nos podía recomendar? Vale, mira, hay varios aspectos a tener en cuenta... ...sobre todo, hay que empezar bien el día... ...y eso se llama el desayuno... ...y el desayuno tiene que ser tempranero... ...mucha gente lo toma después de las 10 de la mañana... ...hay que tomarlo a primera hora... ...con bastante proteína y grasa... Bueno, y gente que no desayuna, ¿eh? Hay gente que no desayuna... ...y entonces pues ya empiezan un poco... ...ya empezamos mal... ...a liarla porque empiezan los picos de azúcar más tarde... ...sabes... ...entonces pues dentro de las proteínas... ...tenemos el queso parmesano que es muy importante... ...e incluso el cacahuete... ...sabes... ...pero que es uno de los aceites principales... ...por supuesto el aceite de oliva... ...eso es lo que no puede faltar hoy en día, ¿no? ...y sobre todo pues evitar los fritos... ...que ya sabemos que los fritos pueden también... ...sabes... ...además de las calorías... ...no, claro... ...al final estamos en calorías... ...lo que se gasta y lo que entra... ...pero claro, con la edad hay una cosa que baja... ...que es el metabolismo basal... ...que es la cantidad de calorías... ...que quemas cuando estás en reposo... ...y entonces pues eso... ...quiera o no, pues hay que comer menos... ...y no, en cada comida no hincharse tanto... ...sino comer... ...más y menos... ...más calidad... ...y por supuesto... ...de alimentos de la zona... ...que sean lo más orgánico posible... ...y por supuesto también... ...porque nosotros medimos mucho el tema hormonal... ...y medimos mucho la testosterona... ...y vemos gente joven con testosterona... ...eh, muy baja para gente joven... ...y eso muchas veces puede estar... ...pues relacionado con depresión... ...con falta de vitalidad... ...y eso ahí influye mucho los plásticos... ...los plásticos están en la botella de agua... ...yo a veces voy a instar a recoger agua... ...¿no?... ...y entonces pues eso es un tema que hay que evitar... ...el tema de los plásticos... ...porque interfiere con todo el tema hormonal... ...también medimos mucho el tema tiroideo... ...sabe que hay gente que se levanta... ...eso es fundamental... ...porque ahí se regula todo, ¿no?... ...los tiroides... ...claro, claro, porque eso está relacionado con las mitocondrias... ...que son las baterías celulares... ...y eso el tiroides pues... ...lo que te pide mucho es... ...aparte que hace falta medirla en sangre... ...es el tema del yodo... ...por eso tomar suplemento de yodo... ...que lo dan en las embarazadas... ...pero también están en las algas también... ...y no se te olvide que ahora en esta temporada... ...tenemos las famosas cerezas... ...las cerezas tienen una cosa que es la melatonina famosa... ...y eso te va a ayudar... ...¿y lo tienen todos los frutos rojos, yo?... ...no, sobre todo las cerezas... ...ahora hay dos o tres meses de cerezas... ...que hay que aprovechar, ¿no?... ...de las cerezas también... ...para el tema famoso del detox... ...la limpieza hepática... ...¿no?...pues ahí tenemos la remolacha... ...la remolacha no puede faltar en la persona de la dieta... ...y está la famosa incluso... ...vaya de goji... ...que son unos frutos pequeñitos... ...que son muy antioxidantes... ...pero eso ¿dónde lo podemos encontrar? ...porque yo por ejemplo... ...este producto no lo he visto normalmente, ¿no?... ...las vallas de goji... ...estos sobre todo más en el volario... ...¿no?... ...que lo tienen también ecológico... ...que eso es importante... ...porque ten en cuenta... ...que el COVID todavía no se ha ido del todo... ...¿sabes?... ...entonces... ...todavía hay gente... ...todavía que de vez en cuando... ...tiene episodios de fiebre alta... ...entonces cuando hay una fiebre... ...lo mejor es su caldito... ...de pollo... ...¿no?... ...pasarse su friega... ...y evitar si posible el tema del paracetamol... ...porque a veces hay que sudarla... ...además se recomienda para muchas cosas, ¿no?... ...porque una persona que está con un resfriado y tal... ...tómate un paracetamol... ...y es algo que siempre lo tenemos en casa, ¿no?... ...sí, no, claro... ...para cualquier cosa... ...un paracetamol, ¿no?... ...como que lo arregla todo... ...y tal... ...estamos quitando una cosa que es beneficiosa... ...¿no?... ...porque a partir de 38 estamos eliminando muchas... ...muchas bacterias... ...muchos virus... ...¿no?... ...y entonces pues eso ya antiguamente... ...tu abuela ya decía... ...que había que sudarla por la noche... ...y al día siguiente... ...eh... ...pues estabas con mucho... ...con mucha vitalidad... ...porque estabas eliminando toxinas... ...es igual que... ...hoy en día pues... ...hay un... ...hay un tema que es económico... ...que son los ayunos... ...hay que hacer ayunos... ...perdidos... ...y hay muchos tipos de ayunos... ...¿cuál recomendarías tú, yo?... ...ya que nos ponemos ahí yo... ...porque al mínimo la gente tendría que comer... ...no tres veces al día... ...¿no?... ...sino dos veces... ...o sea dos veces al día... ...mañana y tarde... ...y no muy tarde... ...o sea antes... ...si, el desayuno y el almuerzo... ...y ya sé cómo va a ser la pataqui... ...que hace 16 horas al ayuno ¿no?... ...por ejemplo ¿no?... ...el ayuno es eso... ...es un periodo de tiempo... ...sin comer... ...por eso se llama desayuno... ...estás rompiendo el ayuno... ...por la mañana tú puedes tomarte tu café si quieres... ...con un poquito de aceite de oliva... ...o aceite de coco que tiene MST... ...y eso ayuda a estar un poquito más en ayunas... ...y no rompes el ayuno... ...luego hay también incluso... ...tengo pacientes... ...que hacen ayunos anuales... ...o sea a lo mejor tres o cinco días ayunando... ...y eso te puede evitar muchos tipos de cáncer... ...ya sabes ¿no?... ...elena que ha subido mucho el cáncer... ...más después del COVID... ...¿no?... ...y eso es muy importante ¿no?... ...y aquí en Marbella... ...bueno esto es la Costa del Sol... ...tenemos el Sol... ...a la gente no... ...tiene que tomar su Sol también a sus horas... ...pronciales ¿no?... ...porque eso va a hacer la famosa vitamina D... ...que esa siempre a pesar del Sol... ...hace falta... ...pero la vitamina C que muchas veces pensamos... ...bueno yo me tomo todos los días un zumo de naranja... ...pero no es eficaz 100%... ...sino nos tomamos también un comprimido que tiene la vitamina C ¿no?... ...bueno la C es una vitamina que no la hacemos... ...entonces esa es importante tomarla... ...pero en pequeñas dosis... ...a lo mejor de 200 miligramos varias veces al día... ...entonces la D de Dinamarca... ...¿no?... ...la del Sol... ...esa es antivírica... ...ajá... ...y esa interesa tomarla... ...a pesar que tomas a Sol... ...interesa tomarla porque... ...la vitamina D para el Sol... ...sí... ...para aumentar la... ...para aumentar la defensa... ...porque sabes... ...que con la edad todo... ...todo baja... ...las defensas bajan... ...las hormonas bajan... ...la cuenta bancaria baja... ...muchas cosas que bajan... ...lo vamos a dejar ahí... ...pero bueno... ...lo importante... ...más aquí... ...en Marbella... ...es estar contento... ...¿no?... ...vivir el presente... ...el pasado ya pasó... ...¿no?... ...pero para eso... ...hace falta una buena nutrición... ...tu actividad física... ...tu paseo todos los días... ...tenemos un paseo marítimo maravilloso... ...¿sabes?... ...y por la mañana... ...yo me levanto temprano... ...¿sabes?... ...las cinco, las seis... ...y ya estoy ya... ...y ahora que hay más luz... ...¿sabes?... ...por eso... ...eso es importante... ...para cuidar... ...en el fondo... ...estás cuidando... ...eh... ...tu microbiota... ...tu equilibrio intestinal... ...porque sabes... ...Helena... ...que aquí están los virus... ...las bacterias... ...pero sobre todo los hongos... ...los hongos son... ...el causante principal... ...de muchas enfermedades... ...sabes... ...por eso los probióticos... ...son tan importantes... ...también ¿no?... ...los probióticos... ...tomar probióticos... ...no?... ...que hoy día hay yogur y todo... ...hay muchas cosas... ...que ya caen los probióticos... ...sí... ...pero para eso necesitas... ...una buena fibra... ...para que se quede esa bacteria... ...más tiempo... ...y te voy a decir... ...cuatro tipos de fibra... ...la... ...eh... ...un café que había antes en Europa... ...el café de achicoria... ...ah claro... ...que es lo que se tomaba... ...porque no había café... ...claro... ...eso tiene mucha inulina... ...que actúa... ...para que se quede más... ...la bacteria... ...eh... ...el lino y el chía... ...en tremojo... ...también es otro tipo de fibra... ...el almidón de... ...de... ...el boniato... ...o el plátano macho... ...es una fibra muy buena... ...y por supuesto... ...la pectina de la manzana... ...que eso es la compota de la manzana... ...que le... ...que le damos a los niños... ...sí... ...eh... ...pero la achicoria... ...eso está saliendo otra vez... ...que no tiene cafeína... ...y es un café muy sano... ...se llamaba... ...el café... ...es verdad que ya he visto... ...yo en los supermercados... ...la achicoria... ...que hacía que no lo veía... ...yo qué sé... ...en la farmacia... ...cuando venden probióticos nuevos... ...los ponen también... ...combinado con inulina... ...que es lo que tiene... ...el café de la achicoria... ...todo eso... ...va a mejorar lo que se llama... ...la... ...permeabilidad intestinal... ...o sea... ...microporos... ...que hay en el intestino... ...y hacen que la bacteria... ...los virus... ...entren... ...al torrente... ...circulatorio... ...claro... ...vamos a tener que hacer... ...como los argentinos... ...en vez de que ellos llevan el mate... ...nosotros vamos a llevar un termo... ...con la achicoria... ...para lo dejamos ser... ...de beberlo... ...exactamente... ...y a eso le pones un poquito de magnesio... ...que eso no puede faltar... ...un poquito de zinc... ...que es que son muy importantes... ...para el sistema... ...son cosas... ...y no tiene contraindicaciones... ...no, no, no, no... ...hay muchos tipos de magnesio... ...lo único de magnesio... ...a veces si lo tomas demasiado... ...es laxante... ...sabes... ...pero todo eso importa... ...proteger... ...porque tú sabes que hay una epidemia... ...de demencia... ...y alzheimer... ...sabes... ...entonces es muy importante... ...evitar los picos de azúcar... ...para el cerebro... ...sabes... ...y por la mañana tomarte... ...pues un poquito de aceite de coco... ...o el MCT de coco... ...que protege mucho el cerebro... ...sabes... ...y por supuesto... ...irte a la cama temprano... ...que también... ...también... ...eso... ...ah, que ya tras noche... ...ya a mí ya se me quedó ya... ...tras eso, ¿eh? ...ya a mí no me gusta mucho... ...tras noche... ...pero yo te veo muy bien... ...aquí... ...aquí en Marbella hay mucha longevidad... ...porque sigo tus consejos yo... ...sigo tus consejos... ...que el blog es fantástico... ...te tengo que dar a la buena por el blog... ...porque aprendemos muchas cosas de él, ¿no? Sí, no, ten en cuenta que ahora... ...cada cuatro o cinco años... ...hay el doble conocimiento de medicina... ...yo aunque estudiara 28 horas al día... ...no tengo tiempo... ...va muy rápido... ...va muy rápido... ...va muy rápido... ...y entonces pues... ...hay que estar leyendo, estudiando... ...¿no? ...y hay que... ...pero sobre todo hay que empezar bien el día... ...para, ¿sabes? ...para acabarlo bien... ...¿sabes? ...por eso tampoco del PAN... ...tampoco se puede... ...sabes, abusar tampoco... ...¿sabes? ...porque todo eso se convierte... ...en azúcar... ...incluso un zumo de naranja... ...se convierte... ...en azúcar... ...claro... ...o sea fructosa pero... ...es azúcar... ...no, no, claro... ...y hay... ...que hablamos de la fructosa... ...la fructosa... ...no, de la fruta... ...todo eso... ...cuando tú te tomas fruta... ...no, tiene que ser... ...con la fibra... ...¿sabes? ...tú por la mañana necesitas... ...tú medio limón con agua... ...y si tienes grasa con un poquito de... ...de vinagre... ...vinagre de manzana... ...que eso quema grasa por dentro... ...¿no? ...para mantenerte activa... ...¿no? ...bailando flamenco todos los días... ...viendo a la feria... ...viendo a la feria que estamos aquí en la feria... ...bailando eso... ...son ejercicios que hacen... ...alta pulsación en poco tiempo... ...y ayuda pues eso... ...a ese pequeño sudorcillo... ...¿no? ...que está eliminando toxinas... ...que eso todos los días... ...hay que estar activa... ...hoy en día... ...no tener una activa física... ...aunque sea caminar... ...tú 20 minutos después de comer... ...están saliendo los estudios... ...tú después de comer... ...te vas a caminar 10, 15 minutos... ...y empiezas a perder peso... ...y evitas los infartos... ...incluso tú... ...la siesta salió de los estudios también... ...la siesta... ...unos 15 minutos... ...tampoco una hora... ...¿sabes? ...unos 15 minutos de siesta... ...y evita mucho el infarto... ...que hay mucho infarto... ...es que la moderación es lo importante... ...ese moderado en todo... ...y guardar un equilibrio... ...porque hacemos una vez esto... ...y ya no lo hacemos más... ...pues tampoco nos serviría mucho ¿no? ...no, claro... ...seguir un ayuno... ...pero hacerlo... ...¿no? ...hacerlo... ...pues cada vez que... ...que el cuerpo... ...pues te lo está pidiendo ¿no? ...eso es constancia, constancia... ...están saliendo los estudios... ...para hacer el estiramiento... ...no hace falta a veces hacer tantas pesas... ...sino estirar bien tipo yoga... ...no, no se va a ver... ...gente que hace yoga no se va a ver obeso... ...no, y hoy en día... ...los chavales que van a ser nuestro futuro... ...ya se ve mucha obesidad en la gente joven... ...¿sabes? ...así es... ...y entonces... ...eso hay que evitar... ...la comida barata... ...la comida procesada... ...hay que saber cocinar bien... ...y eso muchas veces se puede hacer... ...claro, lo que tú has dicho... ...por ejemplo el desayuno... ...en vez de ponerle mantequilla... ...pues ponerle aceite de oliva... ...o de coco... ...o de aceite de oliva... ...por ejemplo, ¿no?... ...sustituir... ...los malos hábitos... ...por hábitos realmente buenos... ...no, claro... ...y desayunar bien... ...tú no puedes salir con un café... ...o un colacao a la calle... ...sabes... ...solamente... ...sabes... ...porque si no luego... ...vas a picar algo... ...a una mala hora... ...eh... ...pero todo lo... ...todo lo estudio... ...te dice que... ...de comer... ...más o menos... ...un 30% menos... ...sabes... ...que no hay que hincharse... ...y yo hablando de alimentación... ...también... ...influyen los cáncer de piel... ...porque... ...nosotros dos días de poco... ...escuchaba un doctor... ...hablando precisamente... ...de que hay muchos... ...tipos de cáncer de piel, ¿no?... ...y que cada vez se está dando más... ...porque... ...a qué se debe eso... ...vale... ...ahí hay muchos factores... ...eh... ...pero... ...por ejemplo... ...el tema de los antioxidantes... ...vía oral... ...¿vale?... ...de frutos de colores... ...¿no?... ...como el tomate... ...que tiene licopeno... ...la cereza... ...la frambuesa... ...la fresa... ...que vienen ahora... ...lo más ecológica posible... ...¿sabes?... ...todo eso tiene... ...vitaminas A... ...que... ...que... ...que previene un poco... ...que protege las patologías... ...celulares... ...¿vale?... ...lo la vitamina D... ...también previene también... ...el cáncer de... ...de... ...de... ...porque hay varios tipos... ...y eso... ...y cada persona... ...eh... ...cada... ...cada persona es diferente... ...¿eh?... ...pero hay una cosa... ...que todo el mundo tendría que ser... ...y lo hacen mucho en China... ...que... ...el famoso té verde... ...el té verde... ...muy verdad... ...muy conocido... ...todos los días... ...sus dos coptacitas... ...pues nos quedamos... ...con tus consejos... ...John... ...y... ...a cuidarse... ...espero verte mucho más... ...y tener ocasiones... ...hacerte más entrevistas... ...una feliz feria... ...también para ti John... ...que... ...paseamos por aquí... ...en estos días... ...y a pasarlo bien... ...que la vida son dos días... ...y que hay que pasarlo bien... ...gracias John... ...por venir a visitarnos... ...a ti que estás guapísima... ...gracias... ...chao... ...debajo de la portada... ...me gusta verte pasar... ...hola soy María Torres... ...y desde Impormonte... ...es una distribuidora... ...de productos para la hostelería... ...queremos celebrar con vosotros... ...estas fiestas de San Bernabé... ...y disfrutar con el mejor vino... ...y la mejor cerveza... ...pero siempre con moderación... ...nos vemos en las ferias... ...cuando va a estar la tabiada... ...ahí te la pone real... ...hola soy David Corbacho... ...de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias... ...que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...Felices fiestas. Hola a todos... ...yo soy Cristina Secheli... ...tengo en realidad desde más de 40 años... ...pero sabes que esta semana especialmente... ...hay una feria de Marbella... ...que es como un presente... ...y a todos nosotros en Marbella... ...so por favor participen... ...en la ciudad... ...hay muchas lugares... ...puedes ir a danzar... ...y a beber... ...y a disfrutar... ...y a disfrutar... ...y a disfrutar... ...y a este calendario... ...de mi esposo marido... ...y a 26 años... ...y a ven y a la grabación... ...y a la grabación... ...y a la grabación muy hermosa... ...y a las hermosas pinturas... ...y a la grabación... ...y a la grabación... ...y a la grabación muy hermosa... ...y a las haría... ¡Love you!